Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una clase de estudios sociales. Como hemos estado haciendo y trabajando, voy a proyectar las diapositivas e ir explicando acerca de lo que corresponde a este siguiente tema para ir avanzando durante este periodo que tenemos de suspensión de clases. Espero que tengan un buen día y a continuación con las diapositivas chicos. Gracias. Hola chicos, buen día. Bienvenidos una vez más a una clase de historia. Clase que va a ser para el primero de bachillerato A. Hoy vamos a continuar con lo que corresponde a una nueva civilización, o una civilización que ya ustedes más o menos la deben conocer, es la civilización romana. Vamos a ir proyectando lo que son las diapositivas y vamos a ir y va a ir a la actualización, que es la de la noche. Vamos a ir. Vamos a ir a la actualización de la clases. Vamos a ir a la acticia. Vamos a ir. Gracias. 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 los griegos estaban ubicados al sur de la península la ciudad de Nápoles, Tarento, disadvantaged la de Siracusa entonces estos los griegos también aportaron o fueron parte también de las civilizaciones pre-romanas y como podemos ver los griegos aportaron lo que corresponde a arquitectura y también cultura tenemos dos estrucos ellos estaban ubicados en la región de Toscana y ellos llegaron básicamente desde lo que corresponde a Asia Menor ellos elaboraron pequeñas ciudades amuralladas, realizaban varias obras dentro de sus ciudades como por ejemplo bóvedas, puentes, alcantarillas tenían varias habilidades pero se destacaban por ser grandes artistas en lo que corresponde a la escultura, a la pintura y a la metalurgia, el trabajo en metales tenemos también a los galos, que son pueblos guerreros los galos que ocuparon todo lo que es Galia y para el siglo VI ellos saquearon Roma por lo que la ciudad se vio obligada es decir, Roma se vio obligada a construir murallas y esto lo hicieron alrededor de toda la ciudad para ya no ser invadidos o atacados por los galos ahora, tenemos al pueblo romano y su medio gráfico o su espacio gráfico varios elementos del entorno permiten que la mayoría de la población romana se convirtiera en excelentes marinos porque existieron varios puertos entonces los romanos tuvieron varios elementos para convertirse en excelentes marinos existió también por ejemplo la producción abundante de lo que es madera que provenía de los bosques y que también existía una forma más fácil de crear todo lo que corresponde a los barcos por la explotación o la deforestación de varios bosques en ese entonces el clima de la península también les ayudó a que los habitantes fortalecieran su cuerpo a partir de ejercicios físicos es decir, los romanos por medio de este clima fortalecieron su cuerpo por medio de ejercicios físicos entonces para los que más o menos conozcan les hago este ejemplo nosotros podemos identificar un ejemplo así pequeñito en el fútbol por ejemplo sabemos o conocemos mucho de que los italianos tienen un fútbol fuerte un fútbol agresivo un fútbol defensivo porque básicamente desde mucho tiempo atrás desde la época romana los ejercicios físicos eran los más importantes para ayudar a fortalecer su cuerpo y lo que ayudó para que esto se dé es que el clima de la península itálica sea propicio para este trabajo entonces más o menos para identificarles un ejemplo yo lo conozco así una de las regiones que tienen un fútbol muy fuerte un fútbol muy fuerte es Italia entonces se caracteriza por su defensa por los hombres fuertes que poseen y haciendo referencia al pueblo romano más o menos se identifica de esa manera ahora tenemos el origen de Roma entonces en lo que es la la identificación oral es decir lo que es hablado ustedes debieron haber visto ya en el video que yo les mandé a revisar en los dos links existe una leyenda la de Rómulo y Remo que ellos fueron los que prácticamente fundaron la ciudad fueron abandonados a las orillas del río Tiber Rómulo y Remo cuando eran niños y una loba una loba como está aquí los alimentó ellos obviamente en agradecimiento deciden fundar una ciudad a orillas del río Tiber en Roma no sé si ustedes pueden identificar a qué equipo de Italia hablando futbolísticamente pertenece este símbolo el símbolo de la loba el símbolo de la loba que alimentó a Rómulo y Remo entonces aquí está es el equipo de la Roma que en su camiseta lleva este lobo o es conocido como el equipo de la loba ya vamos ahora el origen de Roma ahora en cambio lo que corresponde a la tradición histórica ya no la oral según investigaciones los romanos eran latinos latinos ya porque estaban ubicados en la región del Asia y cuyo idioma era el latín el latín que nosotros conocemos de donde provienen todas las palabras y tienen ese tienen un origen en el latín habitaban en pequeñas colinas y se dedicaban a la agricultura y la ganadería el origen de los romanos es básicamente este no eran un pueblo conquistador en sus inicios pero se dedicaban básicamente a la agricultura y la ganadería ya siguiendo con la siguiente característica de lo que ya corresponde al siglo VII antes de Cristo los estrucos recuerdan a los estrucos impusieron su dominio en la región convirtiéndolos las aldeas en verdaderas ciudades ahí empieza de una u otra forma el inicio de esta civilización ahora hubo una unificación de siete reinos ¿no? entonces aquí tenemos Nisa Ligures los réticos venecos estrucos correspondieron a todo esto itálicos y apigios Roma y Tarento todas estas siete ciudades se unificaron para formar el reino o la estructura del reino romano entonces las claves de la civilización romana por ejemplo tenemos que el origen del pueblo romano la civilización estruca ya les había hablado es una civilización urbana dominada por una monarquía al estar dominada por una monarquía es decir un rey ellos empiezan a convertir lo que son pequeñas ciudades en grandes ciudades el culto a los antepasados un fuerte realismo en sus manifestaciones artísticas los estrucos tenían una gran manifestación artística recuerden que ellos ellos elaboraban lo que son puentes lo que son alcantarillas lo que son bóvedas las cúpulas entonces ellos dominaron Roma hasta el 500 más antes de Cristo las culturas itálicas primitivas pueblos agricultores ya les había mencionado pueblos pastores los pueblos antiguos este símbolo corresponde a la loba gómulo y remo alimentados por la loba pero esa es una ideología oral y lo que corresponde a la ideología histórica es lo que sabemos de que los pueblos itálicos o primitivos eran o fueron pueblos agricultores y pastores una sociedad organizada entonces después de estas dos civilizaciones que ya se conocen que intentaron promover una civilización romana ya más acentuada en este año en el 753 a.C. se funda lo que ya corresponde a Roma ahora tenemos que obviamente conocer lo que es la situación geográfica de esta civilización y vamos a ver las cuatro características de lo que corresponde a la situación geográfica de Roma tenemos como primera parte o en primera instancia que en la península itálica en el centro del Mediterráneo se formó la civilización romana en la península itálica ya vamos a ver en el mapa su territorio está recorrido por la cadena montañosa de los apeninos también ya vamos a ver en el mapa el río Tiber recorre la región desde oeste a oeste para desembocar en el mar Tirreno a unos 30 kilómetros de la desembocadora del río Tiber se encuentran las siete colinas núcleo original de la ciudad de Roma pues que obviamente la ciudad de Roma tuvo una posición estratégica miren aquí ubicamos habíamos dicho que la toda la ciudad o bueno el establecimiento de la civilización romana fue en los montes apeninos que corresponden todos estos estos son los montes apeninos ya si les ven si les ubican tenemos los montes apeninos setentrionales todos estos los centrales ya y los meridionales aquí todos estos son los montes apeninos montes apeninos ahora también mencionaba un río cierto el río Tiber esta es la partecita de la bota itálica donde se encuentra en este sector de aquí ya aquí se ubicó el núcleo de la ciudad romana y por aquí por este río las orillas de este río se ubicó recuerden que este punto de ubicación fue muy estratégico para crear la civilización romana geográficamente ya más o menos identificamos lo que corresponde a la península itálica si les ven todo esto es Europa acá tenemos lo que es la península ibérica el mar mediterráneo mar mediterráneo y la península itálica la civilización de Roma surge aquí a orillas de la Biotiba entre todos los montes apeninos pero los montes estrictamente centrales sigamos ahora tenemos también que conocer lo que es las coordenadas o la ubicación lo tenemos al norte los alpes recuerden esto es lo que corresponde a la península itálica los montes los alpes tenemos al oeste el mar tirreno al este el mar adriánico y el cónico y al sur el mediterráneo toda esa parte de acá el sur el mediterráneo el mar adriático el mar conico el mar tirreno y los alpes listo chicos ahora continuamos existe también dentro de lo que es la la historia romana una división de la historia romana pero para hablar de la historia romana se le debe dividir en tres periodos la monarquía la república y obviamente el imperio romano perdón estos se encuentran ubicados entre el 753 antes de cristo hasta el 476 después de cristo entre el 753 no va a olvidarse esto la división de la historia romana se encuentra dividido en tres periodos tres periodos monarquía república imperio y estos tres periodos corresponden desde su inicio desde el 753 antes de cristo hasta el 476 después de cristo después de cristo ya entonces vamos a ir viendo cada uno de estos ya el imperio a sus inicios cuando se dividen en estos tres periodos inicia con la monarquía hablábamos que es un solo poder que es el rey y el senado y la asamblea aristócrata la división social estaba fomentada por los patricios familias que son las más poderosas los plebeyos que no tenían linaje y no podían pertenecer a los patricios pero luego de que se fomentó lo que es la república ellos ya pertenecieron o estuvieron al mismo nivel que los patricios ya vamos a ver más adelante después continuamos con lo que es la roma republicana la roma republicana que está desde el 509 hasta el 27 antes de cristo la forma de manejar su poder era con dos cónsules y el senado que sigue manejándose el senado ya no existe el rey sino existen dos cónsules las luchas sociales entre patricios y plebeyos aquí es lo que yo les mencionaba que cuando ya se ya se toma en cuenta este término república los plebeyos ya hacen uso de sus derechos y quieren pertenecer a lo que es la división social en este caso a pertenecer a un linaje un poco más alto y en este caso el linaje más alto era el de los patricios y ellos tuvieron sus beneficios y estuvieron al nivel de los patricios comienza en ese entonces la expansión territorial con las guerras púnicas existieron las guerras púnicas y dentro de estas guerras estaba la de Hispania y Galia y la conquista de Oriente ahora ya cuando corresponde lo que corresponde al imperio ya tenemos que existe un poder desde el 27 hasta el 476 cuando ya llega a su máxima expresión y es el poder generado o totalmente resuelto por un emperador la máxima extensión del territorio y del imperio lo realizó este conquistador que fue Trajano y ahí fue cuando realmente después en el 476 se dio el imperio entonces hay tres tres periodos importantes que debemos conocer que son la monarquía la república y el imperio entonces dentro de la división histórica de la civilización romana existen los tres periodos monarquía república imperio en la monarquía solamente hay un poder del rey en la república ya hay dos poderes los cónsules y el senado existen luchas sociales entre los plebeyos y los patricios y en lo que es el imperio hay un máximo exponente del poder que es el emperador continuemos el pueblo romano tiene también en sus primeros inicios o en sus primeros tiempos una forma de transmitir su gobierno y durante ese gobierno los reyes de estrucos Roma se convirtió en una verdadera ciudad cuando los estrucos se insertan para cambiar la ideología de la civilización romana ellos al tener todo al realizar todas estas obras dentro de sus ciudades como ya les había mencionado que eran los puentes las alcantarillas y tenían eran grandes artistas se destacaban por la escultura y la pintura y la metalurgia ellos lo que hicieron fue cambiar o convertir a lo que es Roma en una verdadera ciudad los estrucos le transmitieron por ejemplo el sistema de numeración la interpretación de auspicios el uso de la toga el arco en la arquitectura la lucha de los gladiadores el alfabeto griego la escritura griega la religión griega todo esto transmitieron los estrucos a los romanos ahora miren lo que corresponde a la sociedad romana les había hablado de los patricios esto en que periodo es recuerdan en que periodo es es en este periodo no es cierto en el periodo de la monarquía y hablábamos de que existían los patricios ya si ven ahora también hablamos de lo que era la situación de los plebeyos pero dentro de la organización social el romano tenemos los patricios los plebeyos los creyentes y al final siempre van a estar como en todas las civilizaciones de medio oriente y de Europa los esclavos al final ahora vamos viendo cada uno de ellos los patricios pertenecían a la aristocracia descendientes de familias antiguas es decir descendía de un patricio podía seguir siendo un patricio y pertenecer a la aristocracia ellos conocían básicamente lo que son las leyes se basaban en todo lo que es costumbres orales no escritas poseían todos los derechos políticos cada uno de ellos poseían los derechos políticos y entre ellos eran los de formar parte del senado los comicios de los turunales en la sanidad popular entonces los patricios tenían diferentes beneficios y básicamente eran los que tenían las leyes en su poder ahora tenemos también a lo que son los plebeyos ellos constituían la mayor parte de la población los plebeyos al ser la mayor parte de la población tenían por obvias razones la fortaleza para poder rebelarse en contra los patricios ¿quiénes eran ellos? eran campesinos artesanos y pequeños comerciantes que no tenían la condición de ciudadanos por lo que no participaban del gobierno de la ciudad hasta ese entonces a ellos se les prohibía contra el matrimonio con algún miembro de una familia patricia no podían casarse los plebeyos podían casarse solo entre plebeyos y no podían tener acceso contra el matrimonio con ningún miembro de la familia patricia si un plebeyo quería tener mayor seguridad personal se colocaba bajo la protección de un patricio poderoso y se convertía en un cliente ya entonces dentro de la organización social estaban recuerdan los clientes y para que se convierta un plebeyo en un cliente perdón para que un plebeyo pueda pertenecer a una a una familia patricia tenía que convertirse en un cliente miren ahora tenemos también al final los esclavos que eran básicamente prisioneros ellos fueron el número de ellos fue incrementando a medida que Roma se expandía mientras más esclavos tenían más guerreros tenían y obviamente se expandía su territorio porque ellos peleaban defendiendo el imperio romano la política de expansionista obligó a integrar a plebeyos al ejército entonces ellos después de largas luchas obtuvieron una mejora en sus condiciones y después de mucho tiempo tuvieron una igualdad jurídica recuerdan de los clientes aquí está algunos plebeyos adquirían esta categoría cuando se ligaban a una gen colocándose bajo el amparo de un parter familiar es decir cuando estaban bajo la protección de un patricio entonces ahí se convertía en un cliente y podía establecerse como parte ya de una familia patricia tenemos ahora a lo que corresponde la Roma republicana y a lo que es para esta época se convierte Roma en una potencia mundial posee varias colonias ya en Asia y en África en Europa y de una u otra forma se inicia una política de expansión gracias a su ejército numeroso y por ende este ejército era muy disciplinado muy organizado y eso fue lo que provocó que Roma se expanda y en este periodo también se fortalecen lo que son las instituciones políticas en Roma y se empieza a difundir lo que es la cultura helénica pero también a la par de esto la organización social surgieron varias diferencias como ya les había mencionado cuando ya se va organizando de mejor manera la civilización romana existen varias diferencias y una lucha profunda entre lo que es los patricios y los plebeyos básicamente entre los ricos y los pobres y existieron también varias rivalidades que estuvieron latentes en el seno político entre lo que son los caudillos y los que se disputaban el poder existieron varios caudillos que quisieron llegar al poder para ya no seguir siendo estando bajo el régimen de los romanos entonces por ejemplo en el año 509 los romanos deterioraron al rey tarquino y el soberbio y pusieron fin al dominio estruco y a la monarquía y ya fin de la monarquía y se instara la república este nuevo sistema de república es para elegir a sus propios representantes las instituciones de la república son los comisos de la asamblea los senados o consejos de ancianos y este este senado de consejos era de tipo vitalicio y ya sabemos lo que corresponde al término vitalicio es decir para toda la vida la evolución de la república tenemos seis características aquí a los inicios el poder político estaba en manos de los patricios los plebeyos no podían participar aquí vamos a analizar lo que yo les había comentado formaron una asamblea plebeya los plebeyos forman una asamblea plebeya porque ellos eran más cuyos acuerdos se denominaban plebiscitos han oído acerca de esta palabrita aquí en el ecuador los plebiscitos que es un plebiscito y eligieron diferentes dirigentes que ayudaban a los plebeyos entonces al momento de formar una asamblea plebeya y crean y denominan empiezan a crear varios acuerdos y esto lo hacen en contra de los regímenes del senado que estaban conformados por los patricios los patricios tuvieron que acceder a las demandas de los plebeyos porque al ser más personas que ellos los plebeyos los patricios tienen que acceder los plebeyos habían logrado la igualdad con los patricios la república romana nunca fue una democracia eso sí tome en cuenta no se olvide que la democracia surgió estrictamente en Atenas y pues sólo participaban hombres ricos la república romana nunca fue una democracia entonces porque sólo los ricos participaban y ellos eran los que básicamente elegían sus gobernantes la expansión romana la expansión romana se dio chicos la expansión romana se dio porque se enfrentaron a todos los pueblos que querían dominar la región entonces se dieron varias varias victorias la península itálica en el medio terreno occidental y en el medio mediterráneo oriental todas estas guerras las guerras púnicas la de Hispania y Galia la conquista del medio oriente todas estas guerras fueron y salieron victoriosos los romanos por esa razón se dio una expansión muy grande acerca de ese pueblo el pueblo romano todo lo anterior se logró gracias al poderoso ejército romano que fue evolucionando en tácticas y armamentos al momento en que ellos iban conquistando territorio iban mejorando sus tácticas de guerra y todos los armamentos que iban consiguiendo durante su paso mediante la conquista fueron mejorando miren aquí tenemos un gráfico de todo lo que respondió a la expansión a la expansión de la civilización romana miren a todo lo que correspondió desde este puntito de aquí ¿si ven? desde la península itálica miren desde la península itálica desde este puntito donde surge la civilización romana miren todo lo que abarco todo lo que abarco aquí tenemos ya obviamente por años lo que corresponde a la civilización romana como fue abarcando todo este territorio pero básicamente lo que quiero que al final entiendan es todo lo que ocupó usted aquí puede verlo por años aquí vemos que en el inicio Roma en el 264 a.C. lo que habíamos comentado y miren inicia aquí y después se expande por todo este territorio África Asia Europa África Asia Europa la expansión fue muy grande ahora existieron varias consecuencias las conquistas dieron a Roma un poder y prestigio de grandes riquezas pero existieron consecuencias sociales la clase alta aumentó sus riquezas formando la clase llamada orden senatorial los que se riquecieron con el comercio formaron la orden ecuestra o orden de caballeros para la clase media ya existía clase media en cambio las conquistas significaban la ruina porque perdían tierras se perdían personas perdían gente y es decir estas personas como perdían sus tierras eran a manos de los nobles a manos de los nobles y aquí en este entonces empieza a surgir de poquito lo que es el sistema feudal y también existía otra consecuencia social que es la clase baja del proletario que subsistía de donaciones o vendiendo sus votos a los candidatos políticos en el momento de vender para poder llegar a un poder al poder un candidato político compraba su voto a alguien de la clase baja o proletariado y ellos no tenían ningún acceso o derecho ahora tenemos como siguiente diapositiva la dominación romana no fue solamente militar sino también estrictamente política y eso sucedió por la república que ellos integraron a este nuevo proceso de romanización en esta etapa Roma es gobernada por emperadores los mismos implantaban el gobierno absoluto y durante y donde en el gobierno absoluto es donde una sola persona estaba asentada en el poder político administrativo religioso y militar el imperio inicia de esta manera con esta promoción de un gobierno absoluto y entonces el momento en que empieza este gobierno absoluto para poder abarcar todo este territorio que correspondió a lo que es Asia África y Europa se dieron estas consecuencias y también surge lo que es la romanización este 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 término romanización habla de lo que es la lengua latina las leyes una vasta red de caminos un sistema único de pesos y medidas y las ciudades y las obras públicas todos estos estos literales que están aquí ya correspondieron directamente a lo que es la romanización y de esta forma se distingue la cultura romana a nivel de toda Europa África y Asia aquí tenemos otro mapa si le ven el mapa mundi aquí lo podemos identificar y en este sector todo esto conquistó Roma obviamente Roma se dividió por provincias y aquí tenemos provincias senatoriales que están con el color verde más acentuado provincias imperiales verde más claro provincias imperiales imperio anexos temporales anexos temporales y los límites fortificados límites fortificados donde no podía ingresar nadie y esto pertenecía al territorio romano eso chicos muchas gracias por su atención espero ustedes también hayan podido identificar por medio de los videos que yo les envié y los links que yo les envié para que más o menos conozcan acerca de la civilización romana nos vemos en la siguiente clase que tengan un buen día de la civilización